La sonrisa del Ecuador. Encuéntranos en los principales supermercados y tiendas del país. ¡No se suelte! ¡No se suelte! ¡Cuidado! Las lluvias causan estragos. En playas, los bomberos sacaron con cuerdas a personas de sus casas. En Pozorja, cientos están anegadas y en Loja murió el chofer de un tráiler al caer a un río. México negó extraditar a Jorge Chérez porque el delito por el cual Ecuador lo solicita no existe en su legislación. Chérez desvió fondos de la Seguridad Social Policial y SPOL. La audiencia de juzgamiento por delincuencia organizada contra Abdalá y su hijo Jacobo no se instaló por sexta ocasión porque un abogado faltó. La Corte Constitucional determina que ya no será motivo de detención circular con llantas lisas o en mal estado. El Tribunal Superior decide si el hacker Julian Assange es extraditado o no a los Estados Unidos que lo reclaman por el caso Wikileaks. ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. Comenzamos Televistazo con los efectos de las fuertes lluvias en cuatro provincias, Gabi. Así es, Steffi. Amigos, bienvenidos. Víctimas, inundaciones, ríos desbordados y familias evacuadas son algunas de las consecuencias. Lluvias se extienden con estragos. Por segundo día consecutivo, la intensa lluvia en Guayaquil ha dejado más de 400 litros de agua por cada metro cuadrado. El sector más afectado fue la parroquia rural de Pozorja, donde 10 barrios se inundaron. Diego Cuenca describe los estragos del invierno que también golpea al cantón General Villamil. Por segundo día consecutivo, Guayaquil soportó una lluvia de 12 horas. Esa vez, la parroquia rural Pozorja, donde habitan 24 mil personas, fue la más afectada, porque 10 barrios se inundaron a causa de la precipitación que provocó el desbordamiento del río Pozorja y la marea alta de ese perfil costero. Aún no determinan cuántas familias son las afectadas, pero la mayoría ha evitado salir de casa por cuidar sus enseres, a pesar de que el agua subió hasta el pecho de los perjudicados y cubrió los vehículos. Lamentablemente la ciudadanía no quiere dejar sus viviendas. Hay un albergue que está instalado, está operativo para albergar a las personas que se ameriten, más de 50 personas. Cerca de las 10 de la mañana, el agua bajó considerablemente. Sin embargo, personal municipal se desplegó al sitio de la emergencia, con mil kits humanitarios y otras brigadas. Mientras en la zona urbana de Guayaquil, las autoridades atendieron 35 reportes relacionados con las lluvias que causaron el colapso de una valla publicitaria y de una pared de la ciudadela privada Beata de Molina, uno de los nueve sectores que se inundaron. El agua ingresó en las viviendas y algunos de los habitantes tuvieron que sacar los electrodomésticos para evitar que se dañen. Los fuertes vientos levantaron el techo de una casa y derribaron 11 árboles. Algunos de esos sectores se quedaron sin energía, pero el servicio fue restablecido. El COE cantonal se activó por las precipitaciones de estos dos días. Durante menos de 48 horas, Guayaquil ha recibido en ciertos sectores más de 400 litros de agua por metro cuadrado. Es decir, la cantidad de agua que generalmente un mes de febrero completo suele recibir. El fenómeno también golpeó el barrio Enrique Torbay del Cantón General Villamil Playas, que por tercera vez soportó una grave inundación por el desbordamiento del río Arenas. Nuevamente, la corriente cubrió las casas de 1.600 familias que desde este lunes empezaron a evacuar, pese a no tener un albergue donde refugiarse. La fuerza del río también provocó el colapso de un puente que conecta a la carretera que conduce a Puerto Engabao, que se ubica en esa misma localidad de Guayas. El invierno sigue cobrando víctimas en el país. En Loja, una persona falleció luego de que el vehículo pesado en el que viajaba cayera a un río. En Manaví y Guayas se registran ciudades inundadas, campos arrasados y decenas de damnificados. No solo son las inundaciones, también es el peligro de conducir en medio de un temporal. Anoche, un vehículo pesado perdió pista en la carretera que une a Loja con Zamora Chinchipe y cayó al río. Tras el impacto, se incendió. Cuando los bomberos lograron llegar a este lugar, encontraron a una persona fallecida. Aún están determinando cuántos eran los pasajeros para saber si hay o no desaparecidos. También en Loja, el aguacero que duró varias horas, llenó de escombros el río Malacatos, que se desbordó y causó destrozos en el parque lineal. En Manaví la afectación fue general. Tras 14 horas de lluvia continua, Achone quedó inundado. Casas, negocios, calles anegadas. En los campos y en las parroquias cercanas, la situación era similar. El aguacero hizo crecer los ríos y se llevó por delante incluso a las casas ubicadas en las riberas. Nevera, cocina, el baño, todo se fue. En Santa Ana, también en Manaví, el agua lo cubrió todo. Las calles literalmente desaparecieron bajo la inundación. Este es otro cantón manavita, Jama, la misma historia. Lluvias torrenciales, campos y calles anegadas, personas desesperadas y damnificados por doquier. Las lluvias también golpearon a la provincia del Guayas. Ya está llegando hasta este lugar, miren. De aquí para allá son viviendas. En el cantón Santa Lucía llovió toda la noche del lunes y la madrugada del martes. Al amanecer, esta que suena zona agrícola, mostraba cultivos arrasados y también calles dañadas por efecto de la inundación. Aún no hay una cifra oficial de a cuánto ascienden los daños o de cuántas personas han resultado directamente afectadas por el embate invernal. México negó la extradición de Jorge Chérez, el principal implicado en el desfalco al Seguro Social de la Policía Ispol. El director de la entidad espera que con el cambio de gobierno en México puedan impulsar un nuevo pedido, como informa Jacqueline Rodas. Jorge Chérez, principal implicado en el millonario desfalco al Seguro Social de la Policía, no será extraditado desde México. Su Secretaría de Relaciones Exteriores negó la solicitud enviada por Ecuador en febrero de 2023 para que Chérez responda a la justicia en un proceso penal por falsedad de información. En el documento, México contestó, El delito de falsedad de información no existe en nuestra legislación mexicana y tampoco existe algún delito con el que se pueda adecuar la conducta del reclamado, toda vez que no se cuenta con documentación para acreditar el perjuicio o beneficio económico. Según el gobierno mexicano, el informe contable enviado por Ecuador no es suficiente para confirmar la afectación patrimonial del Seguro Policial. El director de Lispol, Renato González, dice que era lo esperado. Con muy poca sorpresa, la verdad que era un escenario previsto por nuestra parte contemplado e inclusive el más probable. Detrás del señor Chérez hay otros poderes que le dan esta cobertura de impunidad y yo creo que con esta decisión está más que ratificado que él tiene un escudo protector no solo nacional, internacional. Chérez enfrenta otro proceso por peculado, delito que no prescribe y que sí existe en las leyes mexicanas. El director de Lispol impulsará la extradición en ese caso, pero cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador dejé el cargo. El cambio de gobierno está previsto para octubre. Recordemos que el caso Ispol es un claro ejemplo de crimen organizado político, económico, transnacional. Por ende, el factor político siempre debe estar considerado y el ambiente político nacional e internacional. Jorge Chérez tiene alerta roja de Interpol. También es prófugo en Estados Unidos, donde un tribunal de Florida lo procesa por lavado de activos y ordenó confiscar 72 millones de dólares de sus cuentas, pero no ha pedido su extradición. El perjuicio a Lispol se calcula en 950 millones de dólares, de los cuales 680 millones se atribuyen a operaciones irregulares realizadas por Chérez mediante sus empresas financieras. El juicio de Abdalá y Jacobo Bucarán por la venta de pruebas COVID en medio de irregularidades sigue sin instalarse por incidentes de las partes. El grupo acusador no descarta un intento de prescripción de la pena para evitar ir a la cárcel, como reporta Fabiola Santana. Por sexta ocasión, la audiencia de juicio por delincuencia organizada contra Abdalá Bucarán, su hijo Jacobo y otras dos personas, no se instaló. Esta vez por la inasistencia del abogado de Leandro Berrones, ex agente de tránsito de Quito que está involucrado. El abogado fue multado, pero el juicio se difirió. Así se cumplen dos años y dos meses desde que los Bucarán fueron llamados a juicio sin que se concrete su juzgamiento. En unos casos, por problemas de salud del expresidente, excusa de jueces o ausencia de abogados. Perdón, qué pena. La culpa no es de los señores Bucarán, es del Consejo de la Judicatura. Pero aquí hemos venido a la audiencia. Ahora no viene un abogado defensor que entiendo ha justificado. No hay ningún problema jurídico. Según la parte acusadora, el objetivo de los Bucarán es lograr la extinción de la pena. Para ello deben transcurrir siete años desde el inicio de la investigación por parte de la Fiscalía. En agosto se cumplen cuatro años desde que Abdalá Bucarán fue procesado y si se dilata la audiencia otros tres años logrará la prescripción de la causa. Inicialmente la justicia favoreció a los Bucarán porque el juez Giovanni Freire los dejó fuera del caso. Pero la fiscal Lidia Saravia apeló y consiguió que vayan a juicio. Ahora el reto es que el tribunal pueda instalarse y juzgarlos. Este caso fue un escándalo en plena pandemia. Dos israelíes fueron detenidos con credenciales falsas de la DEA. También fueron capturados tres agentes metropolitanos de tránsito que fingían ser escoltas de los extranjeros para que puedan movilizarse en medio de las restricciones y comercializar pruebas COVID. Los principales socios de los israelíes eran los Bucarán. Finalmente el expresidente y su hijo Jacobo fueron llamados a juicio al igual que un agente de tránsito y Sheyman Oren, el israelí que sobrevivió en la cárcel. Assange, el fin de un hacker. El Tribunal Superior de Londres decide el futuro del fundador de Wikileaks, Julian Assange. Esta mañana comenzó una audiencia para determinar si es extraditado casi de inmediato a los Estados Unidos o si le permiten mantener su caso en cortes británicas. Es el último recurso legal que le queda a Assange, quien permanece recluido en una prisión londinense. Centenares de personas se congregan ante el Tribunal Superior de Londres en el inicio de una jornada clave para el futuro de Julian Assange. Pues si bien en junio del año pasado el magistrado británico Jonathan Swift autorizó la extradición, sus abogados intentan un recurso de última hora para evitarlo. Argumentan que su extradición responde a razones políticas y que entregarlo a Estados Unidos viola el Convenio Europeo de Derechos Humanos así como el Tratado de Extradición Británico-Estadounidense de 2003. La última palabra la darán los jueces Victoria Sharpe y Adam Johnson. Ellos deben decidir si dan paso a que los abogados de Assange puedan recubrir a aspectos de la defensa no tratados en procesos anteriores e iniciar un nuevo juicio en el Tribunal de Apelación o si por el contrario niegan el recurso y activan la extradición. Su esposa, Estela Assange, dijo que si es enviado a los Estados Unidos morirá en prisión debido a su estado de salud, una enfermedad que han dicho tampoco le permite estar presente en estas audiencias finales. En la de hoy los jueces escucharon los argumentos de la Fiscalía que representa a Estados Unidos y mañana escucharán a la defensa antes de anunciar la decisión final. Julian Assange es requerido por Estados Unidos que lo acusa de 18 cargos de espionaje por las revelaciones en el portal Wikileaks que expusieron violaciones de derechos humanos de tropas de Estados Unidos en Irak y en Afganistán. Y de ser enviado a ese país, Assange enfrentará un juicio y una pena de hasta 175 años de cárcel. Las llantas lisas o en mal estado de un vehículo ya no serán motivo para que su conductor vaya preso. Los detalles de la resolución al volver. Y también, ¿qué pasará con el material bélico ruso que el gobierno no logró cancelar? Para la modernización del material bélico y helicópteros rusos, las Fuerzas Armadas requieren invertir 30 millones de dólares. Estos recursos no están contemplados en el presupuesto del Estado porque se pretendía canjear el armamento con modernos equipos de Estados Unidos. Paul Romero con el informe. ¿Qué pasará con el material bélico ruso de las Fuerzas Armadas que el gobierno no logró canjear con Estados Unidos? El material de guerra que estaba listo en recintos militares de Puerto Viejo y Puerto Bolívar deberá retornar a las unidades del Ejército una vez que el gobierno desistió el intercambio por la represalia rusa a cinco empresas exportadoras de banano. El plan B de las Fuerzas Armadas es recuperar la capacidad operativa de este material que fue adquirido en 1994 a Nicaragua para la guerra del Cenepa. El proyecto de modernización para estos equipos fue presentado en 2022 al gobierno de Guillermo Lazo con una inversión aproximada de 30 millones de dólares pero fue suspendido ante la propuesta que hizo Estados Unidos para canjearlo con nuevo armamento. Lo que se tiene que reparar del material de artillería según fuentes militares son 19 vehículos BM-21 con sus componentes, seis vehículos con el sistema Tatra lanzacohetes, el presupuesto referencial es de cinco millones de dólares. El Ejército cuenta con 10 mil cohetes para los dos sistemas de artillería. El plan incluía la modernización de seis helicópteros MI. El gobierno anterior entregó al Ministerio de Defensa 24 millones de dólares para recuperar las aeronaves pero ese dinero fue devuelto a la cartera de finanzas porque Estados Unidos planteó el intercambio por equipos que según el presidente Daniel Novoa sumaban 200 millones de dólares. Por ser un tema de seguridad nacional, el Ministerio de Defensa y el Comando Conjunto declararon esta información como reservada. Seguridad, industria en expansión. Y ante la ola de violencia crece el número de carros blindados en el país. El costo varía entre 16 mil y 45 mil dólares materiales que se utilizan para frenar las balas. La industria del blindaje vehicular crece. El número de empresas especializadas pasó de 18 a 45 en tres años a escala nacional. El aumento es provocado por la ola de violencia. El costo depende del alcance de la protección. El nivel uno, por ejemplo, tiene recubrimientos en las puertas y vidrios y cuesta en promedio 16 mil dólares. El tres, que blinda la cabina e incluye el cambio de los parantes con acero balístico, asciende a 40 mil. Le protege el 100% al habitáculo, desde puertas, techo, vidrios, la parte frontal del vehículo, la parte posterior. Este le soporta todas las armas de uso común, que son 9 milímetros hasta magnum 45. Esta firma blindó 45 unidades en 2022, en 2023 160 y en lo que va del año 30. Autoexpress, que se dedica a la reparación de carros, creó una división hace dos años y en ella trabajan 60 personas. Contrataron expertos de Colombia, México y otros países para capacitar a sus obreros. El proceso se inicia con el retiro de la cartera de las puertas, los asientos, el tablero. La cabina se cubre con kevlar, una fibra cinco veces más fuerte que el acero. En Guayaquil, la demanda es mayor. Es la ciudad con más muertes violentas. Muchas de ellas suceden mientras la víctima conduce. Por eso, abogados, jueces, empresarios invierten en el blindaje de sus vehículos. La industria incorpora nuevas líneas de negocio. En los últimos meses se blindan cabezales para proteger a los choferes y a la carga de los ataques en las carreteras. Desde octubre también llegan pedidos para blindar buses escolares y botes. Mañana en una nueva entrega veremos cómo creció el negocio de custodia privada. El gobierno afina la proforma presupuestaria 2024 que debe ser entregada hoy martes a la Asamblea Nacional. El documento aclarará acciones del gobierno como la focalización de los subsidios a los combustibles y la explotación petrolera en el ITT. Hoy vence el plazo para que el gobierno presente ante la Asamblea Nacional la proforma presupuestaria para el ejercicio fiscal 2024-2025 así como la programación presupuestaria cuatrianual 2024-2027. En el Ministerio de Economía se maneja el tema con la reserva que acompaña la mayoría de gestiones del gobierno pero hay asuntos que están claros. Por ejemplo, que la proforma incluirá los 2.100 millones de dólares que se esperan como resultado de la remisión tributaria y de las autorretenciones aprobadas en la Ley de Eficiencia Económica en diciembre pasado. Asimismo, se sabe que no se incluirán los 1.819 millones de dólares que por concepto de IVA impuestos a las utilidades de sociedades bancos y cooperativas y por el incremento al impuesto a la salida de divisas se aprobaron en la ley para enfrentar el conflicto interno. Al no estar la ley en vigencia todavía no se incluye esa proyección de ingresos. Esto por el lado de las certezas. Ahora, desde Finanzas se indica que la proforma 2024 manejaría un optimista precio del barril de petróleo de 66 dólares con 70 centavos casi 2 dólares más de lo que se presupuestó el año pasado. Se espera además que la proforma clarifique las acciones que tomará el gobierno en relación al bloque 43. Esto porque mientras las directrices para la elaboración del presupuesto sugieren contemplar una reducción de 18 millones de barriles por el cierre del ITT con un impacto de 1.200 millones de dólares desde diciembre en que se elaboró el documento hasta acá las autoridades han dicho otras cosas. No se sabe si la proforma presupuestaria permitirá también evidenciar cuánto aspira el gobierno a recibir de los multilaterales o el impacto previsto por una eventual focalización del subsidio a los combustibles. En el ministerio podrían obviar esta información considerando que en teoría sólo se debe incluir aquello que oficialmente se ha resuelto. Conducir un vehículo con llantas lisas ya no será causal para que el conductor vaya a prisión así lo decidió la Corte Constitucional. Adriana Bermeo con la nota. Las llantas lisas o en mal estado de un vehículo ya no serán motivo para que su conductor vaya a preso. La Corte Constitucional declaró la inconstitucionalidad de la pena de prisión de 5 a 15 días que era parte del artículo 383 del Código Penal. La consideró desproporcionada. Se elimina la pena de cárcel pero se mantiene la infracción de tránsito que contempla disminución de 5 puntos en la licencia de conducir y 10 puntos si se trata de transporte público y la retención del vehículo hasta que se cambien las llantas. La ley dispone que las llantas deben tener al menos 1.6 milímetros de profundidad en su labrado para evitar accidentes de tránsito. En el 2023 hubo 20.994 siniestros en el país, 186 relacionados con llantas lisas y daños mecánicos previsibles según cifras de la Agencia Nacional de Tránsito. La acción de inconstitucionalidad fue presentada en diciembre del 2018 por Carlos Andrés del Pozo y Lino Bautista que en aquel entonces eran estudiantes de la Universidad de San Francisco. Este fue su proyecto de la materia de clínicas jurídicas. La sentencia que se conoció en enero de este año contó con los votos favorables de los jueces Carla Andrade, Alejandra Cárdenas, Carmen Corral, Enrique Herrería, Teresa Nuques y Daniela Salazar. En el dictamen los seis jueces exhortan a la Asamblea a revisar las penas del artículo 383 del COIP para distinguir la sanción según el número de llantas en mal estado y si se trata de un vehículo privado o de transporte público. Los transportistas piden al presidente declarar la emergencia en la Agencia Nacional de Tránsito. Dicen estar perjudicados por la demora en la aprobación del reglamento a la ley de tránsito y los trámites represados. Diego Puente con los detalles. Los transportistas dicen haberse cansado de esperar. Desde enero del año pasado han enviado ocho oficios a la Agencia Nacional de Tránsito y según cuentan han sido ignorados. Esta mañana hicieron una concentración afuera del edificio Matriz en Quito. Llegaron de 17 provincias y buscan que el presidente de la República declare en emergencia la ANT para que despache trámites represados. Tres son los pedidos puntuales según el presidente de la FENACOTIP que asocia al transporte de pasajeros inter e intraprovinciales que se apruebe el reglamento a la ley de tránsito que tarda desde el 2021. El plan de rutas y frecuencias pendiente desde el 2011 y que se autorice las habilitaciones para el cambio de unidades. Hoy por hoy nos convocan de nuevo otra vez entregamos sugerencias vamos a esperar si no se cae o no se cae y mientras tanto ¿qué pasa con los usuarios? ¿qué pasa con el sector de la transportación? La respuesta de la Agencia Nacional de Tránsito es que heredaron problemas de administraciones anteriores pero que tienen un plan para superar los retrasos. El reglamento nosotros en este año es de ley ¿por qué? porque ya la presidencia nos pidió el reglamento y estaba en presidencia se regresó para hacer la socialización de este reglamento. La ANT indica que no pueden declarar la emergencia en una institución que trabaja con normalidad para atender a los usuarios en 300 tipos de trámites. Desde la mañana mantienen una reunión con los directivos de la Agencia Nacional de Tránsito. A esta cita no se permitió el ingreso de la prensa y se pidió a los transportistas dejar sus celulares en una caja. Además de los tres pedidos puntuales los transportistas también buscan una revisión tarifaria. Toma fuerza la idea del archivo de las reformas al COIP en la Asamblea. Al volver conozca las posturas de las bancadas. La Fiscalía pidió fecha y hora para formular cargos contra Vivian Hernández a quien identifica como operadora jurídica del expresidente Rafael Correa. En su contra hay abierta una indagación previa por lavado de activos desde el 2022. Luisa María Heredia con los detalles. La Fiscalía General del Estado impulsa un nuevo proceso judicial al que denominó caso Amistad. En la causa cuyos detalles serán oficialmente revelados una vez que culmine la etapa de investigación previa se busca vincular a Vivian Hernández una abogada que según el Ministerio Público forma parte del círculo cercano de Rafael Correa. Estuvo ligada a la Secretaría de la Presidencia durante su gobierno. Formó parte de la defensa técnica del exmandatario en el caso Sobornos y fue identificada como su operadora jurídica. Consta en este diagrama difundido por el Frente Parlamentario Anticorrupción que integró Fernando Villavicencio. En ese gráfico se especifica que Hernández posee dos compañías en Miami. Desde 2022 la unidad antilavado de activos indaga Hernández con base en un informe elaborado por la unidad de análisis financiero que fue entregado en junio. El monto no ha sido revelado. Tampoco cuál sería el rol del abogado en la trama. Pero luego de que en enero pasado agentes allanaran su vivienda y oficinas ubicadas en Guayaquil y San Borondón la Fiscalía solicitó fecha y hora para formular cargos en su contra. En esa audiencia el Ministerio Público precisará de qué forma Vivian Hernández participó en el delito. Luis O y Ericka C y dos personas jurídicas también serán procesadas. En el diagrama Hernández se la vincula también con otra empresa del ámbito de la comunicación y que según el asesinado candidato a la presidencia canalizó recursos económicos para el medio digital La Posta. El nombre de Vivian Hernández aparece en dos ocasiones en los chats del caso Metástasis. La primera mención data del 14 de julio de 2022. Uno de los abogados en horero le dice al narcotraficante que es bueno que su caso pase a la Corte Nacional de Justicia porque ahí él tiene amigos entre ellos Vivian Hernández y la segunda mención se dio el 16 de agosto de 2022 cuando el mismo abogado le cuenta alias el patrón que un amigo se ha enterado de que un juez que antes favoreció a otros delincuentes y que podría favorecerlo también a él trabaja con Vivian Hernández. Las casas de pronósticos deportivos deberán pagar un impuesto del 15% de sus ingresos a partir del 1 de julio. El SRI bloqueará las direcciones IP de los negocios en el exterior que no se regularicen en Ecuador como reporta Diego Puente. El servicio de rentas internas SRI cobrará desde el 1 de julio un impuesto del 15% a los ingresos de las empresas de pronósticos deportivos. Fue creado en la ley de fortalecimiento de la economía familiar y obliga a que las casas de apuestas tributen. Las que están registradas en el exterior deben obtener un RUC en el país y designar a un apoderado para cumplir con esta obligación. El SRI busca evitar la evasión. Apenas cinco empresas están registradas en Ecuador y otras 39 operan desde el exterior mediante internet. Justamente la idea de este impuesto a la renta único de pronósticos deportivos es que esas casas de apuestas que no están domiciliadas en Ecuador lo hagan y tributen aquí en Ecuador por los ingresos que están generando de fuente ecuatoriana. Esa es la idea porque de lo contrario también se genera una competencia desleal porque las que sí están registradas en Ecuador pagan impuestos y las que operan de afuera no pagan impuestos. El movimiento económico por pronósticos deportivos creció en forma exponencial. Si en 2019 movió 2,5 millones en 2022 alcanzó 51 millones de dólares y esta cifra sólo corresponde a las casas de apuesta domiciliadas en Ecuador El SRI espera que el reglamento a la ley que establece la aplicación de las sanciones sea firmado este mes Así podrá bloquear el IP o la dirección de los servidores de internet de las casas de pronósticos que operen sin estar domiciliadas en Ecuador Para lograrlo trabajará con el Ministerio de Telecomunicaciones la Agencia de Regulación de las Telecomunicaciones y los bancos 300 policías lideran un operativo en la parroquia Pascuales al norte de Guayaquil desde las 5 de la mañana han ejecutado 14 allanamientos Esta zona queda cerca de la penitenciaria del litoral y los agentes buscan evitar que los terroristas de otros sectores como Neva Prosperina lleguen a ese punto donde dos organizaciones criminales se disputan el control Hasta el momento las autoridades no han dado un balance de las intervenciones La justicia de Haití acusa a Martínez Moisés viuda del expresidente Jovenel Moisés por complicidad en el crimen La ex primera dama y otros altos funcionarios son señalados como parte del complot para cometer el magnicidio en 2021 Iliana Suárez con el informe Se abre un nuevo capítulo en la investigación por el asesinato del expresidente Jovenel Moisés El juez El juez a cargo del caso reveló que el ex secretario general de gobierno Leonel Valbrun declaró que dos días antes del crimen fue presionado por Martín Moisés la ex primera dama para organizar un consejo de ministros en la oficina presidencial Agregó que dos días después del asesinato la viuda del mandatario fue al palacio presidencial y permaneció allí cinco horas desde las diez de la noche hasta las tres de la mañana Tomó documentos y luego lo llamó por teléfono y le dijo Jovenel no hizo nada por nosotros El primer ministro Claude Joseph va a convocar elecciones presidenciales en tres meses de forma que yo pueda convertirme en presidenta Ahora tendremos el poder El juez agregó que hay muchas contradicciones en los testimonios dados por Martín Moisés durante la investigación y que el próximo paso será que el presidente del Tribunal Supremo la lleve a juicio Junto con Martín han sido imputadas otras 50 personas entre ellas el ex jefe de la policía Leon Charles que ahora se desempeña como representante ante la organización de estados americanos así como el ex primer ministro Claude Joseph Otros once sospechosos han sido extraditados a Estados Unidos De ese grupo cinco ya reconocieron su participación en el complot para asesinar a Moisés quien murió a manos de mercenarios el 7 de julio de 2021 en su residencia en Puerto Príncipe En el noroeste de China un dron grabó a una manada de lobos cruzando hábilmente un túnel en medio de gruesas capas de nieve Ahí ven las imágenes capturadas por un pastor local y muestran al líder de la manada excavando entre la nieve de un metro de espesor mientras los otros lo seguían y en cada tramo se asoma para evaluar el camino Se confirman cuatro muertes por dengue en el país En breve le mostramos cuáles provincias tienen más contagios El dengue ya genera muertes en Ecuador este año y los contagios se han reportado en la mayoría de las provincias como lo informa ahora Carla Delgado El dengue ya causó cuatro muertes este año en el país El Ministerio de Salud hizo el anuncio y corroboró que esa enfermedad se extendió rápidamente y suma 5.337 casos Santo Domingo de Los Áchilas es la provincia con más contagios 994 casos Le sigue Manaví con 838 Los Ríos con 644 Higuaías con 365 casos En el mapa también aparecen provincias de la sierra como Pichincha con 137 contagios Tunguragua es la única provincia de Ecuador sin esa enfermedad Las muertes corresponden a las provincias de Sucumbíos Napo Guayas y Esmeraldas Las autoridades sanitarias explican los factores que inciden para que hayan casos en zonas donde nunca se registró el dengue como en Cotopaxi Justamente es el cambio climático que ha permitido el crecimiento de mejor dicho la dispersión del vector en la Aedes aegypti a nuevos sitios donde normalmente no teníamos el vector El país está lejos de llegar al pico máximo de contagios dice el ministerio pero están tomando las previsiones debidas Acá en el país existen zonas específicas donde ya se registra resistencia a los insecticidas por ejemplo la enfermedad se disparó porque el promedio de lluvia se ha incrementado y por la presencia del fenómeno del niño por ahora este ministerio no contempla declarar la emergencia sanitaria por el dengue desde el ministerio de salud recomiendan no automedicarse y acudir al médico si la fiebre supera los 40 grados se siente malestar general y se tiene vómito la propuesta de votar en tres bloques para desbloquear las reformas al COIP no cuenta todavía con los respaldos necesarios para su aprobación Construya anunció que va por el archivo los detalles el partido social cristiano y el oficialismo no desbloquean todavía la aprobación de las reformas al COIP las dos bancadas coinciden en que la salida puede ser una moción que divida en tres bloques la votación pero para poder aprobarla necesitan de Construye y en ese bloque aseguran que el texto en el que supuestamente hay consenso mantiene temas cuestionados como que un investigado pueda solicitar el archivo de su caso tampoco están de acuerdo en que se incluye el artículo sobre reformas de la justicia indígena y por lo tanto si que es de esa manera nosotros no vamos a ni siquiera pensar en votar a favor en ninguno de los tres bloques votaremos en contra sin Construye y con la insistencia del correísmo en los temas considerados polémicos la aprobación de al menos una parte de las reformas no tendría 70 votos la otra alternativa es que el texto vuelva a la comisión y esa alternativa siempre ha estado sobre la mesa el presidente de la asamblea es más optimista dice que la división en tres partes preliminarmente sería la salida y si no existe ninguna de las dos cosas y lo único que queda es el archivo pues será el archivo a mí me daría mucha pena en lo personal un trabajo tan fuerte y tan serio de la asamblea nacional en lo positivo el oficialismo que propone la moción de los tres bloques pule aún la distribución de los artículos y de hecho estamos en conversaciones toda la asamblea nacional como ya lo ha demostrado está trabajando por el bien de la ciudadanía y la cuenta para el consenso es regresiva el presidente de la asamblea convocó para el jueves a reanudar el debate y definir el tema obras cómicas de teatro muestras de danza contemporánea y homenajes al bolero son parte de la agenda cultural en Guayaquil Quito y Loja Vanessa Robles resume las actividades artísticas más destacadas ¡Está lista Cápenelope! ¡El mar también es tuyo! Todos los barcos tienen nombre de mujer es la reciente propuesta del colectivo teatral Gato Relato en Quito durante 45 minutos dos actrices exponen la lucha anhelos ansiedades dolores y alegrías que experimenta una mujer ¡Ahí quiero que sepas que sí! y llega este 22 23 y 24 de febrero al teatro de la asociación Humboldt a las 7 de la noche Piso In Piso Out es la fusión de teatro mimo expresión corporal y danza contemporánea del ecuatoriano radicado en México Javier Pérez del 22 al 25 de febrero se trata de un taller montaje con una muestra abierta al público que expone las destrezas del cuerpo y que se realizará en la casona cultural de loja pasarán más de mil años muchos más yo no sé si tenga amor la eternidad Omar Montalvo conocido como el señor bolero fue la voz en una velada en la que se recordaron canciones románticas de los años 70 y 80 el teatro centro de arte fue el escenario de este concierto de dos horas dirigido por el español Íñigo Pirfano con la orquesta sinfónica Los constantes deslaves en la vía Cuenca-Molleturo le pasan factura al sector turístico de Azuay al volver los detalles de las pérdidas económicas Una nueva falla geológica complica la circulación por la principal vía de acceso a Azuay desde la costa se trata de la carretera Cuenca-Molleturo-Naranjal Los problemas consecutivos causan una reducción de la ocupación hotelera de hasta un 20% pero ese no es el único sector afectado como cuenta Besi Granja Luego de más de un día de cierre autoridades de la prefectura de Azuay y del municipio de Cuenca lograron habilitar parcialmente el kilómetro 90 de la vía Cuenca-Molleturo Este martes un segundo carro quedó atrapado tras un nuevo deslizamiento En ambos casos no hubo fallecidos Pero los daños en la principal carretera entre Guayas y Azuay provienen de 2021 sin que los gobiernos de turno encuentren una solución integral y definitiva Representantes del sector de transporte detallan que el uso de vías alternas por el cierre de la Cuenca-Molleturo incrementa los costos operativos en un 35% mientras la afluencia de personas que viaja a Cuenca se reduce en un 60% La sucesión de restaurantes de esta zona también ha sentido la caída Antes estaban llenos los fines de semana pero cuando la vía está cerrada la facturación cae un 20% El arranque de las vacaciones en el régimen costa coincide con los problemas que actualmente afectan a esta carretera por lo que la Cámara de Turismo de Azuay prevé una reducción del 20% de la ocupación hotelera La Cámara de Comercio de Cuenca expresó también su preocupación por estos problemas recurrentes que afectan a sectores productivos pues los principales distribuidores de mercadería que se comercializan en Cuenca son de Guayaquil En 2023 la Asamblea Ciudadana por la Vialidad en Azuay calculó que durante los cierres totales y parciales de la carretera Cuenca Molleturo entre marzo de 2022 y durante 2023 se registraron pérdidas anuales de 300 millones de dólares